NotiWeb con Canaco Servitur informa. NotiWeb con Canaco Servitur informa. Con Canaco lanza Wabi. Ante la situación que se vive en México y en el mundo por el coronavirus COVID-19, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo lanza Wabi, una herramienta digital para que las micro, pequeño y medianas empresas puedan continuar atendiendo a sus clientes con ventas en línea. Wabi es una aplicación digital de muy fácil acceso para mi pymes, así como para los compradores que requieren algún producto o servicio a domicilio y les permitirá potencializar sus ventas en esta situación que vive el país y posteriormente usando solo un teléfono inteligente. Se suma con Canaco Servitur al proyecto Hashtag Mi Tienda Segura para proteger y promover a los pequeños comercios. Empresas líderes de la industria de consumo se unieron para lanzar la iniciativa Hashtag Mi Tienda Segura, que ayudará a promover los pequeños comercios locales y a mantener las tiendas abiertas durante la contingencia por el COVID-19. El líder empresarial destacó que de manera coordinada, los aliados implementaron una campaña de comunicación digital y acciones en punto de venta, para que los tenderos cumplan con las medidas de salubridad y se mantengan seguros, al igual que sus familias. Lanza con Canaco Servitur Programa de Mentorías para Emprendedores Para acompañar en el desarrollo de empresas que inician en los mercados locales, la Concanaco Servitur implementó un programa de asesoría en el que reconocidos empresarios aportarán su experiencia y tiempo para guiar a los emprendedores para la consolidación de sus proyectos. Indicó que mediante este esquema de asesoría y acompañamiento, se tendrán más oportunidades de que los nuevos negocios sean exitosos y que sobrevivan en el tiempo. NotiTips con Canaco En esta contingencia por el coronavirus, sé solidario y compra en los comercios locales. Ante la presencia del COVID-19, evita compras de pánico, ya que acaparar ciertos productos afecta a quienes tienen alguna necesidad urgente y no encuentren ese bien que requieren. Recuerda usar cubrebocas y lavarte frecuentemente las manos para evitar contagiarte del COVID-19. En las cámaras Durante esta contingencia, nuestras cámaras de comercio han realizado diversas acciones para apoyar a sus afiliados, como son cursos en línea, videos, campañas en redes sociales para ayudar al comercio local, reuniones a través de videoconferencias, donaciones de cubrebocas, caretas, despensas, entre otros. Con Canaco y nuestras cámaras de comercio, seguimos trabajando a favor de nuestros sectores, comercio, servicios y turismo. Mantente informado con NotiWeb con Canaco, Facebook, Twitter e Instagram, a través de www.comcanaco.com.mx NotiWeb4.com.mx ¡Gracias!